Y bueno, no sé si por ahí tenéis alguna pregunta, ¿algunos? Pico, te doy esto. ¿Algo que os inquiete? Quédalo. Y me gustaría saber cómo vivía todo esto la persona que estaba produciendo. Vale, ¿cómo vivía la persona? La verdad es que eso te podría contar también a mis padres, porque yo en ese momento no estaba muy consciente. Entonces, creo que no lo vivía muy mal, pero estoy un poco perdida, así que si queréis preguntar. Es que están aquí los papeles directos. Bueno, ellos estaban, sobre todo los padres, que estuvieron muy a tono, estaban muy culpabilizados. Pero eso pasa, ¿sabes? Es decir, que hubo un tiempo que estuvieron cerca de Inés, en el hospital, pero pasó. O sea, que eso pasa. De hecho, lo digo también porque a la hora de, como el coche era suyo, le tenían que dar una indemnización a Inés. También intentaron un poquito arreglar las cosas. Es decir, ellos estuvieron bien, pues estuvieron bien, pero pasa. Y algunos de los que iban en el coche, porque Inés me ha contado que iba bastante, la reacción fue muy extraña. Y yo quería decir una cosa, como madre, eso es de madre, de Mari. Pero Inés dijo, una experiencia que nos la he contado, que dijo, gracias a Dios que de todos los que iban en el coche, a la que realmente he tenido este accidente he sido yo porque tengo una respuesta vivida. Porque eso fue en febrero y los demás estaban montando a caballo de la feria en abril. Mientras Inés todavía estaba hospitalizado. Es decir, que nosotros ninguno sufrió una lesión grave. Y de hecho, son personas con las que no tienen contacto. Es decir, que eso se olvida. Los que están al lado lo olvidan. Eso es una realidad. Y la tenemos que ver así. Si tú no tienes una, yo iba a decir, una personalidad, una identidad moral fuerte, eso se olvida. Es que es lo que yo pienso. Es padre que el psiquiatra nos va a aproximar. A nivel psicológico, aparte de que tú notaras que sí que tenías apoyo moral y más apoyo, ¿no tuviste ningún problema a nivel de ansiedad o cualquier otra patología que no tenga por qué ser depresión, sino alguna otra? A nivel psicológico, yo no me vi reacciones fuertes. Es verdad que tuve reacciones de tristeza, pero si en la época del hospital al principio se tenían mis miedos, pero que a lo largo del tiempo no ha sido nada oficialmente fuerte. Ahora ya como psicóloga, conozco las patologías y conozco un poco todo, la sintomatología ansiosa, todo eso, yo no recuerdo haberlo pasado muy mal, ¿vale? Que te digo que no era que siempre fuera para tirar a cohete, que yo siempre digo que el peor enemigo en estos momentos es la comparación. Es la comparación y los fantasmas del pasado. Los easy, yo no hubiera ido al campo, easy, 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 ¿vale? Que eso, alguna vez los he tenido, pero he intentado cerrarlos pronto, porque digo, yo tengo muy claro que mi vida de hoy, casada, con mis tres niños, con mi trabajo, es así porque he ido evolucionando como ha ido, ¿no? Porque tiene un accidente, porque luego se ha ido desarrollando de una manera. Entonces, que si yo no hubiera ido a esa baragua, nada de mi vida de ahora sería como es. Eso lo tengo tan claro como el agua. Y yo la vida de ahora no la cambio. Entonces, pues el pasado tampoco, ¿no? Porque gracias al pasado es que soy quien soy hoy día. ¿Qué esperabas de la vida cuando empezaste a darse cuenta de las limitaciones que tenías y qué es con lo que te has encontrado después de...? Pues, ¿qué esperaba de la vida? Esperaba, no mucho, lo normal. Tampoco esperaba, tenía grandes aspiraciones, porque, bueno, al principio con la que veía más las limitaciones, al principio que me veía más limitada, a mí más limitada a la hora de salir siempre con mis horarios, mis descansos, mis no sé qué, digo, uuuh, esto va a ser así toda la vida. Entonces, lo que más agobia es pensar, Dios mío, esto no es que sea así ahora en este momento, sino que puede que sea así toda la vida y verás tú, verás tú que lío, ¿no? Entonces, bueno, esperaba que podía prosiguir poco a poco con los estudios, poco a poco con trato de mi cuerpo, pero ni en broma pensaba que iba a ser como la vida es ahora. O sea, yo no pensaba que iba a tener tres hijos, eso nunca, ni que me iba a casar, ni que iba a tener una vida independiente, ni iba a tener el... bueno, la vida que tengo ahora, ¿no? Que puedo trabajar en una consulta, no trabajo mucho, porque me cuesta trabajo compatibilizarlo con la vida familiar, con los niños, porque son niños pequeños, ahora tienen dos, cinco y siete años, y entonces, pues, estoy con ellos bastante, ¿no? Pero no pensaba nunca, o sea, la vida te sorprende, decía mi hermano una frase, la de años y la vida como era. ¿Yo? Sí. Era ella, tú otra hermana. Yo decía un... A ver, ese es el hermano de Cali. Que una vez que se escucha, a una conferencia de otro señor, que se llamaba Jorge Fuego, que también está en silla de ruedas, y decía que si no se pueden poner años a la vida, se pueden poner vida a los años. Sí, 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 entonces vivir una vida de calidad. Entonces, ¿qué me ha enseñado toda esta vida, toda esta experiencia? Pues a vivir el hoy, ¿no? Podemos caer en el error de primero estar siempre mirando al pasado, de ahí que ver lo que he perdido, no sé qué, o mirar, o sea, con depresión al pasado, o con ansiedad al futuro. Bueno, ¿y qué será el futuro? ¿Qué será de mí? ¿Los problemas? ¿Y cómo serán las cosas? Entonces, ¿qué me invita a todo esto? Y a vivir el hoy, a disfrutar el hoy. A vivir, una cosa que le digo yo mucho a mis pacientes en consulta, a vivir cada día como si fuera el último. O sea, vivir claramente. Que muchas veces se nos pasa la vida y dice, uy, Dios mío, se me ha pasado y no he disfrutado. Oye, vivir cada día y disfrutarlo. Entonces, esa filosofía que es muy bonita, intento ponerte a la práctica, aunque se me pase y no la hago todos los días, pero luego intento. No sé si te he respondido con la duda. ¿Alguna pregunta más? A mí me gustaría saber cómo le explicas todo esto a tus niños. Ah, bueno. Bueno, pues los niños lo viven todo muy natural, muy natural. Entonces, en los niños es importante. Primero, no darle más información de la que ellos te piden, ¿vale? Entonces, yo que he visto que ellos desde chico ven que estoy en silla de ruedas, ven las dificultades. De hecho, cuando voy a subir una rarca ellos me empujan, ¿vale? O sea, son conscientes, están más sensibilizados. Entonces, ¿cómo van entendiendo ellos la enfermedad? Yo recuerdo cuando mi hijo mayor, tres, cuatro años, estudiaba el cuerpo humano en clase y ya veía, él sabía que yo tenía una lesión en la columna, un médulo en la columna, que eso me dificultaba tener la sensibilidad y el control por debajo de mi cuerpo. A nivel físico, a medida que ellos van progresando académicamente, lo van entendiendo. Y a nivel más espiritual, los otros niveles, digamos, pues intento que ellos vean que el ser diferente no te hace ser menos persona o no te hace ser un taxado. Mi hijo mayor es el diálogo, ¿vale? Eso es que es intolerante al gluten, no puedo tomarlo. Entonces, a veces dice, ay, mamá, qué rollo, yo quiero tomar las dos cosas. Hay gente de muchas maneras, hay gente que está en silla de ruedas, gente que es celíaco, gente no sé qué, y eso no significa que no podamos ser felices, sino que tenemos que vivir una vida de otra manera. Entonces, bueno, intento un poco trasladárselo a su lenguaje, a su lenguaje que, bueno, a veces cada día va creciendo. Hola, primero, gracias por venir, porque me ha gustado mucho tu testimonio. Y quería saber si, sin la fe, para ti hubiera sido posible afrontar tu nueva vida y el accidente de la misma manera. Y si crees que de no haber tenido este accidente tan joven, si podrías tener esta positividad o, no sé, tu manera de verlo, que es como muy sencillo. O sea, directamente lo aceptaste, el hecho de que no hayas tenido nunca ningún bajón o que no te hayas desencantado, desilusionado con la gente. No sé, que si en el accidente si hubieras podido ser así, si la fe, si no lo hubieras tenido, si también crees que podrías afrontarlo de esta manera. Vale, bajones si he tenido, no todo ha sido patriarcal, vale, si teníamos bajones. Pero, hombre, esto es muy personal. Yo pienso que para mí no hubiera sido para nada igual, por supuesto. O sea, pienso que la fe ha sido para mí determinante, en que aceptaba lo que tenía, en intentar ver lo bueno dentro de todo esto. Y él, a mí el accidente me supuso un cambio de valores. Pero, si antes mi escala de valores era divertirme, amigos, no sé qué, no sé cuánto, salir, pues ya todo eso se replanteó y se cambió. Y también entra mucho la fe. Entonces, para mí, yo pienso que hubiera sido completamente distinto, completamente distinto. Vale, no he influido solo eso, ¿sabes? También el apoyo fundamental de la familia, de la gente de la parroquia, de todo eso. Pero, cambios radicales. Entonces, claro que pienso que ha influido mucho en cómo tomarme la vida, en cómo aceptar las dificultades que sí he tenido en mis momentos. O sea, para mí lo peor que es, lo peor de todo, es la comparación. Y todo, a ver, me pasa. Me comparo con la que, de pequeño, con la amiga que iba muy mona y yo ni la mona. O sea, iba como, bueno, ¿cómo se puede ir? No sé de verdad. Pero no es lo mismo. Mis amigas presumían de lo delgadas que era y yo decía, uy, de los tipos, de no sé qué, bueno, pero tiene con 15 años. ¿Qué os voy a contar? Vale, de esas tonterías. Entonces, me comparaba. A mí, ya hemos pasado los años, pues me comparaba con, yo recuerdo en mi casa, que mi vecino de al lado, a mí que hacía mucha barbacoa, todo el día estaban de barbacoa. Entonces, fíjate, está siempre con amigos de barbacoa y yo aquí sola en casa estudiando. ¿Vale? Entonces, pues te comparas. Y eso te hace plantearte, qué pena, no sé qué. Que luego, pues, dice, bueno, no es así. No es así. Yo tengo muchas cosas que la gente, bueno, son distintas. Entonces, para mí la EFE es fundamental. Y me ayudan también los bajones, bueno, a seguir para adelante. Decir, bueno, venga, bueno, no pasa nada. Pues mañana será otro día e ir a las cosas mejor. Entonces, ha sido un trabajo diario, ¿vale? Diario. Hola, buenos días. Enhorabuena. Y segundo, has dicho que trabajabas en Red Madre. Si te llega una madre que se haga embarazada y tiene el grupo, le han dicho que hay posibilidades de que su hijo nazca con algún problema, como madre, ¿qué le dirías? Bueno, pues le cuento mi experiencia. Mi experiencia. Que un problema no es una desgracia. Que es verdad que hace las cosas, que resulta que las cosas son un poco difíciles, pero que lo fundamental, te lo digo como madre, como psicóloga, no es solo lo que te pase, sino como vivas tú lo que te pase. Entonces, si eso es a ese hijo que viene con un problema, lo ves como una desgracia, lo ves como que ha reunido tu vida, pues dices, mira, aquí apagáis, vámonos. Ahora, si ese hijo lo ves como, bueno, es verdad, pues tengo que volcarme más como madre. Pero también es una oportunidad de, yo digo agrandar el corazón, en términos un poco místicos, ¿vale? Pero que es una cosa distinta, sobre todo es el vivir eso. Las cosas que te suceden no son desgracias, sino que son acontecimientos que te ayudan a crecer. Todo te ayuda a crecer. Yo solo lo pido mucho en la calle. Yo pido, antes no pedía mucha ayuda, pero ahora sí pido mucha ayuda, todos los días pido ayuda. O sea, yo llego al cole, yo salgo de mi casa con mi hija pequeña y espero que pase alguien para que me la monté en el coche. Porque yo no puedo, desde tres puertas no llego atrás y que alguien me vete a la silla de rodar en el coche para que sea más fácil todo. Llego al cole y espero que pase alguien para que me vaya a la niña. Cuando salgo con los tres, espero que alguien pase y me ayude. O sea, y siempre hay gente, siempre hay gente. Entonces, que si me cuesta pedir ayuda, no, porque entiendo que la gente, bueno, verás que todo el mundo tiene esa capacidad que es bueno sacarla, la gente. Entonces, no lo veo más que como, sino bueno, que la gente es bueno que haga favores. O sea, y me pongo en su lugar. Si yo voy por la calle y me piden a alguien, una señora mayor que le ayude a cruzar, pues ya ayudo, pero es que no me cuesta ningún trabajo. Pero por lo mismo, entonces, esta madre que viene con un niño con problemas, bueno, pues intento transformarlo un poco en realidad y verlo no como una desgracia, sino como algo que puedes desllevar. Ya. ¿Vale? Hola, buenos días. Lo primero, felicitarla por la charla, que me ha gustado mucho. Y lo segundo, me gustaría saber si alguna vez has sufrido alguna discriminación al realizar algunas actividades, al buscar trabajo. Y si es así, ¿cómo lo ha afrontado? ¿Cómo se lo ha tomado? Sí, alguna discriminación. Hombre, hay discriminaciones que son un poco invisibles, que no se dan cuenta. Entonces, desde la más leve, que es, por ejemplo, estar en una charla en un grupo de amigos y que el grupo se cierre y a mí me dejan fuera porque ni me ven. Entonces, yo digo, Dios mío. O sea, y entonces, a veces me resulta pesado tener que decir, hola, estoy aquí, échate para el lado que tengo que entrar. Entonces, eso son discriminaciones sociales básicas. ¿Vale? Pero desde ese principio, a la hora de, pues, la facultad, si me sentía un poco discriminada, me decía, oye, que es que está todo el mundo detrás y yo estoy delante sola. El profesor, de hecho, está detrás mía. O sea, yo digo, qué incómodo. Yo tuve una pequeña discusión con el gerente que me adaptaba a las clases porque me dijo que el laboratorio no me lo adaptaba. Y yo digo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Y yo digo, primero que es obligatorio, ¿sabes? Y segundo, ¿qué me estás diciendo? Y yo digo, bueno, tienes que adaptar. Y entonces, es como un forjeceo. Y yo digo, tú tienes la obligación de tener una facultad, un sitio público adaptado. Y yo digo, no vengas con esa. Entonces, de hecho, esa vez casi lloré, ¿sabes? Porque me parecía tan inconcebible que me estás diciendo que adaptes una cosa a un edificio público, con dinero público. Y tú digas que no, para luego gastarlo en chorrada. Digo, no. Entonces, ese tipo de discriminación, pues, sí la siento. Cada vez que, hombre, lucho por algo y no se consigue la primera, pues, sobre cosas de accesibilidad. Pero nada demasiado, demasiado grande, ¿vale? Son cosas, estimable. En la policía de Reda. Entonces, son ese tipo de situaciones en las que yo vivo. Yo, en relación con lo que han preguntado por ahí, ¿crees que las calles, el mundo del siglo XXI, está adaptado para gente con milus valientes? Vale, yo también pienso que todo ha cambiado mucho desde hace 18 años ahora, ¿vale? Que antes, si para mí era un mundo... Por ejemplo, yo recuerdo cuando mis amigas se iban por la tarde a estudiar facultades de biblioteca y yo no iba porque no había baño. No había baño y no podía ir. Y entonces me quedaba en casa. Entonces, eso ha sido muchos años. Ya hoy día, yo pienso que todas las facultades, todos los edificios públicos, si tienen baño, accesible, cuidado, guardado, ¿vale? En respecto a las calles, todo va mejorando. Yo, por ejemplo, en Sevilla vivo en un barrio nuevo, a las afueras, que tiene todas las aceras nuevas, todas las bajadas buenas. Entonces, todo eso cambia, todo eso cambia. De hecho, en esta hora que yo vivo, digo, bueno, parece que está pensado para gente en silla de rueda. Porque está muy bien, aceras amplias, bajadas perfectas. No, vivimos en una ciudad plana, Sevilla es plana y no muy grande, con lo cual es fácil moverse de un lado a otro en silla de rueda. Lo difícil es el centro. Pero todo lo demás, poco a poco, la conciencia social va cambiando, ¿vale? Entonces, es importante la discriminación cada vez en menos y la sensibilización es mejor. Lo que yo sí noto todavía, a nivel de la gente, ¿no? Antes sí había muchas abuelitas que se me acercaban, me cogían un cachete y me hablaban como si no supiera hablar, con cara de pena. Ya eso ha cambiado, ya la gente está más, bueno, lo ve más normalizado. Que las personas en silla de rueda, bueno, somos personas igual, pero con una silla de rueda. Aunque el otro día se me pasó una cosa que me pareció admirable, que un vecino mío de mi edad a poco más años, al contarle, mirarme a silla de rueda, yo me he buscado ahora una especie de aparato, un motor, una rueda, que engancho a mi silla de rueda y la convierto en una moto. Que para dar vueltas por Sevilla es muy práctico, cuando voy con los niños con las bicis, yo voy con eso. Entonces, es muy simpático. Entonces, tengo estos enganches que son para ajustarme en la moto esta. Y un vecino me dijo que si este modelo de enganche era para poner en una mantita, una mantita, una mantita en mi silla y me dijo, ¿qué me estás hablando? O sea, es como una concepción de soy una abuela. Digo, no, no es ninguna mantita, o sea, que todavía cuesta. Bueno, si se queda alguna pregunta. ¿Quién es el padre del padre? Bueno, yo estoy muy contento de la charla que va a venir. Y como padre y como profesional, yo también soy médico, veo que todo esto tiene un aspecto biopsico-social. Es muy importante el aspecto biológico para superar un impacto como el que tiene una persona que se queda en silla de rueda. El aspecto biológico, que es lo que ella ha contado, todo el control y regulación del filtro y toda la parte médica es fundamental. La parte psicológica, el apoyo psicológico también es imprescindible. ¿Por qué? Porque los fantasmas del futuro nos traicionan. Siempre que tenemos algo impactante, algo traumático, pensamos, ¿qué va a ser de mí ahora? Entonces, el aspecto psicológico, esa ayuda que hace falta para vivir el hoy, vivir el presente, no preocuparte más de lo debido, no añadir más sufrimiento al sufrimiento es importante. La parte social, fundamental, el quitar barreras arquitectónicas, que los espacios públicos se habiliten, la adaptación de los coches, no ha contado ella, pero cuando va al cine no hay un sitio hasta ahora adaptado para menos válido, había delante sola y eso no es una adaptación para menos válido. En la Plaza de Toros tampoco podía asistir, porque había un sitio, sí, sí, hay una silla, o dos, tres sitios para menos válido, pero no puede estar con la familia, tiene que estar en otro sitio, solo. Eso, la parte social, es fundamental. Y después, hay una parte que en el alza Octavio, estoy contento, que es la parte espiritual. El hombre, el mío, el psico, social y espiritual. Esa parte espiritual, yo creo que ha sido un poquito el lema nuestro, decía un santo que cuando una persona tiene un problema, él le aconsejaba, tú reza y espera. Ya está, lo que tiene que hacer, rezar y esperar. ¿Por qué? Porque Dios actúa, Dios actúa. ¿Cuándo? No sabemos, pero actuará. Y en él ha sido evidente, ha actuado, de estar mal, francamente mal, pues con una marcha que nos ha dicho en el viaje de Norio, estuvo en Tailandia, se montó un elefante. No lo ha dicho, o sea, y todo eso, ha sido ese cúmulo de cosas, y yo quiero resaltar, tanto para los que tenéis fe, como para los que no tenéis, la fe es una suerte, poder tenerla, es una vida, y es una herramienta imprescindible para nosotros, así lo ha sido, para poder superar todo este hecho. Tenemos 10 hijos, la última es Pilar, ven Pilar, que te van a conocer. Este ha sido el último regalo que hemos tenido, pues está estudiando, ¿tú qué estudias? Auxiliar de Enfermería. Auxiliar de Enfermería. Este año acabó, auxiliar de enfermería, lo ha hecho poquito a poco, pero vamos, ya dentro de poco, es una diplomada en auxiliar de enfermería. Así que ese ha sido un poquito nuestro tema de reza y espera. Gracias. 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 Gracias.